Escuchá, pertenecen a la clase de los insectos y al orden de los hemípteros. Que hemípteros significa hemi, mitad, y teros, ala, mitad, ala. Comparten este orden con los pulgones y con las chinches. Vamos a hablar hoy de unos animales increíbles que son las chicharras. O sigan. Como rompen las pelotas en verano. Es impresionante como son más escuchadas que vistas, las cigarras. Son difíciles de ver, en realidad siempre las escuchamos arriba de los hardware. ¿Alguna vez viste una cigarra cantando? ¿Yo? Sí. Sí, he visto cigarras cantando. ¿Querés que viajemos a la sierra para mostrar a nuestros amigos cómo canta la chicharra? Cómo es el movimiento que hace el cuerpo? Por favor. Vamos para allá. Ese característico sonido es producido por unos órganos llamados timbales, que se encuentran entre el tórax y el abdomen. Estos órganos están accionados por unos músculos que vibran y esta vibración produce el sonido que nosotros solemos escuchar de la cigarra. Este insecto además puede modular la intensidad y la dirección del canto, moviendo su abdomen, alejándose o acercándose a los troncos de los árboles. La cabeza de las cigarras tienen dos ojos compuestos muy grandes, que están situados a ambos lados y entre ellos nacen las antenas que son de escasa longitud, bastante pequeñas. La podemos apreciar ahora en el video. Las piezas bucales forman un duro estilete que lo esconde bajo su cuerpo, o sea, entre medio de las patas, bajo el tórax. Y con este estilete el insecto succiona los nutrientes de las plantas de los cuales se alimenta. Es muy loco cómo es el ciclo de vida de la cigarra. Todo empieza acá abajo, en el piso. Las crías cuando nacen de los huevos caen y cuando caen excavan todas las galerías y se meten. ¿Y qué hacen acá abajo? Empiezan a chupar la savia de los árboles. Algunas especies están dos años, otras muchos años más. Y una vez que empiezan a crecer, una noche salen y empiezan a trepar hasta llegar a la zona alta de los árboles. Esto que tenemos acá se llaman mudas o exubias y siempre empieza saliendo el tórax primero. Esto ocurre de noche y luego salen volando para reproducirse. La vida del adulto es prácticamente la reproducción. Hay una especie en Norteamérica que se llama la cigarra periódica, que es muy poco el tiempo que es adulto que sale a reproducirse. La mayor parte de la vida de esta cigarra ocurre bajo la tierra. Más o menos dura unos 17 años en forma de ninfa bajo la tierra, alimentándose de los jugos de los árboles y después sale a reproducirse. Cada 17 años. ¿Te imaginas? Sí, ¿no? Horrible. ¿Qué harías vos 17 años bajo la tierra? No sé. Un embole. Encima, escuchá esto. La galería que cavan, porque las patitas, bueno acá no se nota muy bien, pero son como pinzas, no como pinzas, como palas. Llegan a medida hasta dos metros estas galerías. Y secretan una sustancia que se pega en la pared y hace que sea menos probable que se pueda llegar a desmoronar la galería de las cigarras. Es una locura. Totalmente loco. Hacemos una pequeña aclaración. Esto en realidad es una escena, pero el video no aparecen así en grupo, sino que aparecen de esta forma, individualmente. Ahí hay una, ahí arriba hay otra, y más arriba hay muchas más. Hace poco no, ¿sabes la historia de la machaca? ¿La machaca? Sí. No. ¿Fuiste a Colombia alguna vez? No. No, yo tampoco. Pero escuchá, dicen que hay una especie de cigarra ahí que... y esto casquero, ¿sí? Sí. Que pica y no hay antiguo. Bien. Pero hay una salvación. ¿Ah, sí? Que es hacer el amor antes de las 12 horas posteriores de la picadura. Si no, apá. Mirá. Y esto hizo que se hicieran muchos, se celebraran muchos matrimonios, nacieron muchos chicos. ¿Cómo se conocieron tus padres? Con una cigarra. Pero... El verdadero bichito del amor. Claro. ¡Ay, claro! Pico el bichito del amor. El bichito del amor. El bichito del amor. Pero en realidad las cigarras no pican. Ajá. Y se alimentan de sangre. Mirá. Y no solamente, o sea, tienen esta intervención en la cultura, sino que hay una fábula muy famosa. ¿Cuál? De la cigarra y la... La cigarra y la... La miga. ¿La conozco la cigarra y la miga, la fábula? No, no la conozco. Sí, que la cigarra está todo el verano cantando y la hormiga trabaja y junta cosas y la lleva para pasar el invierno. Ah, sí, sí, la conozco, sí. Que pintan en las cigarras como perezosas, como... Pero no es así, porque se pasa mucho tiempo abajo de la tierra comiendo, comiendo, comiendo. Es muy interesante que me contaras esto de... La... ¿Cómo era? La... La machaca. La machaca, hoy, 14 de febrero. ¿A cuántos colombianos estará picando ahora la machaca? Pero que en realidad no pica. Claro, no pica. Pero... Según es de Colombia, nos puede contar un poquito si es cierta esta historia de la machaca. ¿Tenés algún dato que quieras aportar para que todos aprendamos un poco más sobre la cigarra? Lo leo en los comentarios. Te invito a suscribirte, eso me ayuda un montón para seguir creciendo y haciendo nuevos videos. Te invito a suscribirte.